Este es miércoles 23 de junio, amigos queridos de Televisentro, aquí llega la emisión de la mañana de Comercio TV. Buenos días Roberto, buenos días amigos televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana, gracias siempre por su sintonía, por permitirnos ingresar a sus hogares e informarles. Noticias Políticas, tendremos por una hora, así que invitados todos, Diario del Comercio ya llegó a nuestro centro de trabajo, esto ya está en circulación y los títulos más importantes de Diario del Comercio en su edición, pues dice el mercado laboral tuvo una caída en mayo, incidió en confinamiento, el concurso de rutas va a revisión por objeciones, también Diario del Comercio en su edición impresa dice a la Conalle, se alista para elegir nuevo presidente y el contagio en aulas, el temor de algunos padres. Los títulos más importantes que tiene Diario del Comercio en su edición escrita, usted lo puede pedir en su sitio de abastos de confianza o al voceador que tiene muy pero muy cerca. Arrancamos de inmediato con las noticias, más de 60 firmas respaldan dos juicios políticos presentados en la Asamblea Nacional en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión por incumplimiento de funciones. Al funcionario se lo señala de vulneración de derechos, hacer un mal uso de los recursos públicos, entre otros. Dos pedidos de juicio político contra el defensor del pueblo Freddy Carrión se presentaron en la Asamblea Nacional. El legislador Ricardo Banegas era uno de los interpelantes del proceso, él mismo argumenta como causar la arrogación de funciones. ¿Dónde se ha visto que un funcionario que está de vacaciones y que está en un centro penitenciario en realidad, sin reintegrarse a su puesto, sin tener la acción de personal del reintegro, toma disposiciones y dispone, entre otras cosas, que se saque a la vicedefensora y se designe un reemplazo? A esto se sumarían otras causales, como el incumplimiento del estado de excepción. Banegas llamará a rendir su versión testimonial a las siguientes personas. Están todos los policías que han participado, todos los funcionarios de la defensoría del pueblo que han estado involucrados en esto, el chofer que lo llevó ese día, el policía que lo acompañó ese día. Hemos también pedido que declare el dueño del departamento donde él estuvo. Esta solicitud cuenta con el respaldo de 36 firmas de asambleístas de Pachacútic, independientes y del Partido Social Cristiano. El segundo pedido de juicio político contra el defensor del pueblo es de la asambleísta Yesenia Huamaní. La misma argumenta incumplimiento de funciones al vulnerar los derechos de otras personas, pues al defensor se lo investiga por presunto abuso sexual. Tenemos pruebas y pruebas suficientes para impulsar este juicio político. Tenemos videos, tenemos el informe del Ministerio de Gobierno que contiene el informe de la Policía Nacional, Fiscalía, que indica el inicio de la instrucción fiscal por estos hechos, la Contraloría, que indica el mal uso de los bienes y recursos públicos. Este segundo pedido cuenta con al menos 35 firmas. Las solicitudes deberán ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativa CAL para que se dé a trámite. Sin embargo, hay otros pedidos de juicios políticos pendientes, como el de el exministro de Energía, René Ortiz, y el actual Contralor, Pablo Sely. Estos deberán darse paso en la Comisión de Fiscalización para posteriormente continuar con la del defensor del pueblo. informó Valeria Navarro. Fausto Murillo será reintegrado como vocal del Consejo de la Judicatura. La Corte Provincial de Pichincha de Justicia revocó la votación unánime y la resolución del Consejo de Participación del pasado 23 de abril, lo que removió de su cargo. La Corte, además, ordenó reparar por daño material a su favor por el tiempo que dejó de recibir su ingreso mensual. Les contamos ahora también otra información que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante reglamentos e instructivos, busca el mecanismo para encargar a la Contraloría General del Estado a una persona. Todo esto mientras avanza el concurso de selección del Contralor Definitivo. Entretanto, Valentina Zárate, Contralora Subrogante, podría permanecer en funciones por al menos 15 días después de presentar su renuncia. Un enredo jurídico es el que se vive en la Contraloría General del Estado, que ha puesto a más de uno en apuros. Entre estos, a Hernán Ulloa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al profesional del derecho, Mauro Andino. Lastimosamente, todas las actuaciones del ser humano no se pueden prever en una ley. Usted se imagina, nadie podía imaginarse que iba a ocurrir una situación como la que está ocurriendo en la Contraloría General del Estado. Y en este momento, bien podríamos decir que está en acefalía la Contraloría General del Estado, porque si usted revisa el contenido de la ley orgánica del órgano, de la ley orgánica de la Contraloría, no encontrará una disposición expresa que le diga qué hacer en estos momentos. Todo tomó forma una vez que el Contralor Carlos Pollitt fue censurado. Un Consejo de Participación Transitorio decidió encargar al subrogante Pablo Sely, quien terminó en la cárcel por supuesta delincuencia organizada. Esta encargó a la subcontralora Valentina Zárete, quien finalmente decidió renunciar. El constitucionalista Rafael Ollarte aclara el panorama. No podría irse antes de los 15 días, porque cuando usted presenta la renuncia tienen que ocurrir dos cosas. O le aceptan expresamente la renuncia, o se espera los 15 días en lo cual la aceptación es tácita. Si usted se va antes, incurre en causal de destitución por abandono del cargo, y eso además conlleva la inhabilitación. Pero la pregunta del millón es qué pasará luego de los 15 días. Se invoque la ley de régimen administrativo que indica que ningún funcionario público puede apartarse del cargo mientras no sea debidamente reemplazado. Igual el Consejo de Participación Ciudadana en torno a sus funciones, estamos elaborando reglamentos instructivos, y dentro de esos reglamentos instructivos se va a incorporar una norma transitoria donde ante la situación tengamos esta facultad extraordinaria para poder encargar a una persona. Apelar a la buena fe, a la sensibilidad, a la conciencia del propio contralor, Pablo Selly, que entienda la situación y que renuncie. Si es que él renuncia, evidentemente esto facilitaría una transición ordenada, institucional, democrática. O que sea cesado en funciones a través de un juicio político, informó Héctor Romero. En la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia y juzgamiento por el supuesto delito especulado que se habría cometido en la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín. Durante el correísmo entre los procesados está Pablo Romero, quien se encuentra en la cárcel por el plagio de Fernando Balba. Nuevamente, es sentado en el banquillo de los acusados Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín. En agosto del 2020 fue sentenciado a nueve años de cárcel por el plagio del activista político Fernando Balba. Esta vez se lo investiga por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la Operación Caminito, donde supuestamente se destinaron 110 mil 984 dólares con pagos de 10 mil hasta 63 mil 621 dólares al informante Edward Soler, alias El Ruso, cuyos documentos de soporte no existirían. Pablo Romero está involucrado por ser el director de la Secretaría, es decir, la persona que destinaba todas las operaciones de investigación. Se está cuestionando específicamente por fiscalía, hoy lo ha planteado, se está cuestionando que no existe la fuente humana que era el asesor para la operación, que era evitar ataques cibernéticos, hackeos. ¿Es al ruso? Sí, es un alias ruso, se niega la existencia de él, lo cual es falso, él existe, tanto es así que él apoyó durante ese periodo, solo es un periodo que se está diciendo que no existe, pero después él siguió hasta febrero, y esos indicios de responsabilidad son salvados, o sea, está justificado. El ruso aparentemente entregó información sobre un presunto grupo de hackers que manejaba datos de las entidades estatales, como claves de correos electrónicos de funcionarios del Estado. Juan Carlos Perea, abogado de Romero, descarta la tesis de la fiscalía. No hay sustento, tanto es así que hay información que van a dar los testigos que el ruso inclusive ayudó al periodo después de Pablo Romero, con el señor Romy Vallejo. El proceso tomó forma con base a un informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. La audiencia de juzgamiento se instaló en la Corte Nacional de Justicia, al año ocho meses, luego de que fueron llamados a juicio Romero, Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Juan de Dios Lozano y Walter Olaya. La audiencia va a durar hasta el día viernes, hoy prácticamente fueron los inicios de los alegatos de apertura, las tesis planteadas y la evacuación de la prueba. La fiscalía estaba cuando la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental será al último momento. Paralelamente, el exfuncionario público está a la espera que se convoque a la audiencia de apelación a la sentencia en el caso Valda, informó Héctor Romero. Y siete personas fueron detenidas por el presunto delito de falsedad de información en el mercado de valores. Los allanamientos se realizaron en Daule, Guayaquil y San Borondón, esto como parte de las investigaciones por presunto peculado en el caso Ispol. La denuncia llegó desde la superintendencia de compañías y derivó en 11 allanamientos, nueve de ellos en inmuebles de Guayaquil, San Borondón y Daule. Hay siete personas aprendidas, a estas siete personas se les va a recetar su versión libre y voluntaria, falsedad de información, el cual tiene previsto una pena de tres a cinco años. Son exfuncionarios del Depósito Central de Compensación y Liquidación de Valores de Cevale, empresa investigada desde el 2020 por una supuesta estafa financiera, Alispol, cuya instrucción por peculado se ventila en Quito con cuatro exfuncionarios procesados. Esta es una acción paralela. La Fiscalía recabó importante documentación, así como dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, todo esto a efectos de ser periciado en el momento oportuno. Durante el día allanaron también las oficinas de Cevale y Citadel, pero el Ispol no sería la única institución perjudicada. El BIES, el Fondo de Cesantía del Magisterio, el Fondo del Espol, Seguros Sucre, Latina de Seguros. Según el Ministerio Público, de Cevale habría efectuado operaciones con dos intermediarios, sin la autorización del Ispol. El perjuicio se acerca a los 700 millones de dólares. La medida cautelar que vaya a solicitar depende de los elementos de convicción que su fiscalía cuente en el momento y también hay que ver si es que no existe alguien con casos especiales, tener en consideración que hay una persona que indican que pasaría a los 75 años de edad. En las próximas horas se llevaría a cabo la audiencia de formulación de cargos en un caso que la policía investiga a ultranza, informó Jorge Escobar. La Fisgaría General del Estado procesó a los siete imputados en el delito de presunta fase de edad de información. En el caso Ispol, el juez Ubaldo Macías dictó prisión preventiva contra Javier N. Beatriz D. Mayoriceta, mientras que para Rodolfo K., Carlos C. y Oriana R. se dispuso el arresto domiciliario y a Sonia B. le dictaron la prohibición de salida del país y la presentación ante la autoridad competente. La instrucción fiscal durará 90 días. Y el desempleo continúa en ascenso según las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo publicitadas y publicadas por el INEG a mayo del 2021. La tasa de desempleo se ubica en el 6,3% cuando en enero se consideraba en el 5,7%. Analistas consideran que esta cifra se debe a la difícil situación económica derivada de la pandemia. Las cifras publicadas por el INEG en torno a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo muestran a decir de los expertos una situación que no es nueva para el país. Esto es un incremento en la tasa de desempleo. Así, en los datos mensuales se puede constatar que, por ejemplo, en abril la tasa de desempleo se ubicaba en el 5,6%, mientras que en mayo la cifra se ubicó en el 6,3%. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estos datos? Pues un montón de cosas que ya sabíamos. Hay una alta proporción de trabajo mal pagado, que el INEG lo define como no adecuado. La proporción del trabajo bien pagado es básicamente un tercio de la fuerza laboral. Aunque los datos muestran un incremento del desempleo, explica Albornoz que las cifras no pueden ser comparables con las de años anteriores, en donde existe una notable disminución de la tasa de desempleo. Eso se debe a que la metodología en la última encuesta del INEG es distinta al estudio trimestral que se hacía. Creo que hay que tomar los datos que publicado el INEG con una cierta cautela, porque son datos mensuales que salen con una metodología nueva. Hasta el año pasado teníamos solo datos trimestrales. A mi entender, son mejores estos datos, pero creo que todavía necesitamos tener un poco más de meses para analizarles con más confianza. Teniendo en consideración esto, el análisis que se hace, por ejemplo, en el área urbana, deja marcado que el desempleo a mayo se ubicó en el 8.4%, mientras que en enero fue del 7.3%. Frente a las cifras y la difícil situación que significan las mismas en el plano real, desde la Cámara de Comercio de Quito se plantea que debe existir una reactivación urgente de los sectores productivos. Con esto también creo que pone sobre el tapete la necesidad de que debemos trabajar todos en conjunto para colocar como prioritaria una reactivación económica del país y de la mano con un esquema laboral atractivo que permita justamente que pensemos en la gran mayoría de los ecuatorianos, que son los que no tienen empleo. Hoy, siete de cada diez ecuatorianos en edad de trabajar no tienen un empleo adecuado y esa sin duda debe ser la principal tarea y la principal preocupación de todos los sectores. Por supuesto, el sector privado y el sector público como un todo. Otro dato que llama la atención en la encuesta del INEG es que para mayo, cierre de la publicación presentada por la institución, el 48.6% de personas con empleo se encontraba en el sector informal, cuando en enero era solo del 47.3%. Informó Javier Rosero. Al retornar vamos a contarle que la unificación de los centros de vacunación se extenderá en todo el país, según dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón. Ya venimos con más. Preste atención, los puntos de vacunación en el sur de Quito son los siguientes. Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito Colegio Técnico Industrial Miguel de Santiago Colegio Técnico San José Colegio Técnico Vicente Rocafuerte Institución Educativa Juan Pío Montúfar Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes Unidad Educativa Paulo VI Unidad Educativa Arturo Borja Unidad Educativa Municipal Bicentenario Unidad Educativa Municipal Osvaldo Lombeida Unidad Educativa Particular Pedro Traversari Colegio San Vicente de Paúl Unidad Educativa Fiscal General Pintag Unidad Educativa Particular Jacinto Gijón y Camaño Escuela de Educación Básica Carlos Aguilar Unidad Educativa Corazón de María Escuela de Educación Básica Fiscal Teodoro Wolf Instituto Superior Consejo Provincial de Pichincha Y la Unidad Educativa Mato Bellem 7.16 de la mañana Sofía Vintimilla se trasladó hasta el Centro de Atención Temporal Bicentenario Para informarnos cómo transcurre en el inicio de esta mañana La jornada de vacunación Sofía, buenos días Adelante con el informe Roberto, amigos, que tengan un buen día Inmunizar a muchas más personas en un tiempo mucho más corto Adicional a eso, también señaló que a partir del mes de julio se masificará la inmunización Nosotros preparamos un informe, veamos Para mejorar la logística y evitar las aglomeraciones La ministra de salud, Jimena Garzón, en un conversatorio con la prensa Anunció que se plantea unificar los puntos de vacunación a escala nacional Esta estrategia se implementó en Quito desde esta semana Con algunos inconvenientes por desconocimiento y la falta de información Las condiciones de los centros es unificar estos centros de vacunación Para que sea ordenado, para que haya suficientes brigadas Para que todo esté controlado y se pueda cumplir a cabalidad El plan de vacunación nacional 900 La ministra adelantó que este miércoles mantendrá una reunión con el Consejo Nacional Electoral Para afinar detalles de lo que será el proceso de vacunación masiva Que iniciará en el mes de julio La empresa privada podría sumarse a brindar su logística Y se analiza reducir los rangos de edad para la inmunización Vamos a poder cubrir a una mayor cantidad de población Tomando, obviamente, considerando el buen criterio de nuestro presidente Para que estas dosis que lleguen sean distribuidas a todas las zonas del país También se refirió al abastecimiento de segundas dosis Especialmente de la farmacéutica Pfizer Dijo que están garantizadas y que más vacunas irán llegando al país Tal como está previsto en el cronograma Nosotros ya tenemos negociadas con el mecanismo COVAX Y directamente con Pfizer Están siendo recibidas por nuestro gobierno Más o menos aproximadamente en poco más de 100 mil semanales Con eso nosotros tenemos que seguir poniendo segundas dosis Además señaló que la herramienta vacunómetro está actualizada Para conocer en tiempo real cuántas vacunas dispone el país Hasta el momento se han aplicado un millón ciento cincuenta y siete mil doscientas setenta y cinco Entre primeras y segundas dosis Informó Priscila Cadena En tanto, como le señalaba aquí en el norte de la capital Sobre la avenida de la prensa Y hay una importante fila de personas Muchos han llegado desde las tres de la mañana Para realizar este proceso de vacunación Vamos a hablar con varios de ellos para que nos comenten Señora, muy buenos días Me decía que usted desde las tres de la mañana Inclusive con silla primera en la fila Sí, desde las tres de la mañana Estamos aquí, estamos haciendo cala Porque se va a vacunar mi suegra Esperemos que todo salga bien Y que nos atiendan nomás Que se respete la fila ¿Por qué usted decidió venir tan temprano? Porque el día de ayer mi esposo averiguó Le tocaba vacunarse en el colegio Charles Darwin Que es aquí en el condado Pero mi esposo averiguó Y le dijeron que ya no Que todos esos centros se cerraron Entonces que tenía que venir aquí al Aquí al Bicentenario Y por eso decidimos venir Porque ya vimos desde ayer la cola que estaba grande Y queremos desocuparnos pronto Claro, perfecto Muchas gracias Bueno, y miren, la fila Lamentablemente son tantas, tantas personas Que no pueden mucho conservar la distancia Porque si no la fila llegaría casi a doblar toda la cuadra Vamos entonces a continuar hablando con las personas Señor, buenos días ¿A qué hora llegó usted? Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana ¿Cuántos años tiene? 62 ¿Esta es su primera dosis? Sí, primera dosis ¿Por qué decidió venir tan temprano? Porque después es complicado Más tarde se sale Claro Muchas gracias Sí, esa también es otra de las inquietudes que tenía la comunidad En cuanto a dónde deben ser vacunados Muchas personas con esta unificación que veíamos precisamente de los puntos de vacunación Han hecho que muchos de los colegios Donde iban a realizarse ese proceso Y estaban registrados en todas las aplicaciones Inclusive la del Consejo Nacional Electoral Ahora haya cambiado y todos hayan venido acá Por eso muchos madrugan E inclusive ven tantas personas Hernán nos va a ayudar Podemos ver la fila que dobla casi toda la esquina Y llega hasta donde lo que antes era la terminal internacional Del ex aeropuerto Mariscal Sucre Recordemos que estamos en este centro de convenciones Bicentenario En el centro de convenciones Metropolitano Aquí es donde se realiza este proceso de inmunización Que abren las puertas a las 8 de la mañana Y concluye el proceso a las 5 de la tarde Buenos días señora ¿Lista para poder ser inmunizada? Perdón ¿Lista para poder ser vacunada? Sí mi amor ¿A qué hora llegó usted? A las 5 de la mañana ¿Cuántos años tiene? Tengo 55 pero de enfermedad catastrófica Ajá ¿Y hoy le tocaba? Hoy le convocaron La segunda dosis tengo hoy ¿La primera dosis cómo fue? ¿Cuál fue el proceso? ¿Dónde fue vacunada? Me vacuné en el sur de la ciudad En el Consejo Provincial Muy rápido Menos complicación que acá Acá está un poquito más Por situación de trabajo me toca venir a madrugar acá Porque pedí permiso mediodía Para que le podamos ayudar a toda la comunidad Que está en estas mismas circunstancias que usted Para enfermedades catastróficas Para poderse vacunar de una manera más pronta ¿Qué deben presentar? Tenemos que presentar un certificado médico Por el médico tratante Nada más Gracias, muy amable También es importante recordar Que el correo electrónico es imprescindible Una señora nos hacía reír hace pocos minutos Porque decía que ella no se acordaba Y que no sabía qué hacer Y que no quería ir Tampoco a un lugar de vacuna De un cyber, perdón Para poder sacar un nuevo correo Y pedía algún tipo de ayuda Entonces también le comunicábamos Que tal vez Si se acerca alguna de las personas Que está en este lugar También pueden No sé si ayudarse Con el tema del correo electrónico Para que les pueda llegar a ese punto Las personas que no tienen Se hagan amigos Entonces ahí piden el número de teléfono Y luego se comparten Esa información del certificado de vacunación Que llega a ese correo Y ahí también no tienen que regresar O volver a hacer fila Hay algunas alternativas El ingenio Y la cooperación También puede hacer Que esto fluya de mejor manera Señor, buenos días Incluso con un libro listo para vacunar Sí, señorita ¿A qué hora llegó? A las 6 de la mañana ¿Esta es su primera dosis? Sí, señor ¿Le convocaron a este punto? ¿Tenía otro punto y le dijeron que venga acá? Tenía que ir a Don Bosco Pero ya está cerrado y me mandan acá ¿Usted hoy fue primero a Don Bosco? No Yo ya sabía que allí estaba cerrado Me preparé para saber dónde debía de venir ¿Cuántos años tiene? 61 Perfecto Muchas gracias Bueno, y así podríamos recopilar Un sinnúmero de testimonios Como les digo La fila es bastante larga Bastante extensa Nosotros vamos a permanecer en este punto Sobre todo Para las 8 de la mañana A ver si es que ya Abren las puertas La gente en muchas circunstancias Está un poco molesta Porque precisamente Esta unificación De los puntos de vacunación Ha hecho que la fila Sea así de larga Señor, buenos días No es necesario sacarse la mascarilla Le puedo atender Sin ningún inconveniente Muy amable Es una ineptitud Ineptitud De la señora ministra Y de todo el equipo No pueden organizar esto Si a los 100 días No modifica lazo a su gente Volveremos a votar por él Pero le votaremos de caro ¿A qué hora llegó usted? A las 5 y media de la mañana Esta es su primera dosis Mi segunda dosis ¿La primera dónde fue? En el colegio Benalcázar ¿Tuvo inconvenientes? En el Benalcázar No, porque ese rato no había gente Y de... Ingresé Ahora el problema es la espera Es algo bárbaro La desorganización Uno puede venir acá Le pueden dar un papel Y decirle el número uno El número dos El número tres Y no la pelotera Como hemos estado Primero nos hicieron una cola allá Después otra cola acá Y así Y mira hasta la... Gracias señor por su testimonio Sí, bueno Ahora parece que han organizado De una mejor manera la cola Precisamente más bien la fila Porque estaban en los parqueaderos También interrumpiendo un poquito A todas las personas Que quieren utilizar el parque Por eso les trasladaron A todo este sector Veamos cómo transcurre La jornada de vacunación Entre inconformidades Y también conformidad Por parte de la comunidad Nosotros vamos a permanecer En este punto Hasta las ocho de la mañana Para ver si es que abren Las puertas puntuales Y cómo se desarrolla Esta inmunización Mientras tanto Ustedes continúan La felicidad dura poco Gracias a Sofía Yo digo que la felicidad Dura poco Porque cuando estaban En los colegios establecidos Y como habían informado Y estaban realizándolo Se lo hacía con total normalidad Incluso pues había zonas En las cuales había poca Aglomeración de personas Hoy con la unificación Esa es la realidad O sea Le tienen personas Que madrugan Tres, cuatro de la mañana Cinco, seis Y las filas son enormes Vuelvo a decir Algún engranaje Algo No dudo las buenas intenciones Del Ministerio de Salud Pero creo que todos Tenemos el derecho A vacunarnos Pero ágilmente Y sin tanto drama Sin tanta En este caso Estropeo Que se le da A la persona Ya nos contará La ministra Ojalá No se tenga Mayores problemas No solamente en Quito Sino en el resto del país Donde ya dijeron Que también Se va a intentar unificar Diana Y ahora les contamos Que el Ministerio de Salud Empezó a vacunar A funcionarios De la Asamblea Nacional Durante la primera jornada Trescientas diez personas Se inocularon Contra la COVID-19 Esto luego de que Legisladores Y otros trabajadores Dieran positivo Al coronavirus Inició el proceso De vacunación En la Asamblea Nacional Trescientas diez personas Fueron inoculadas En el Palacio Legislativo Quienes recibieron La primera dosis Son personas mayores De cincuenta años Mujeres embarazadas Personas con discapacidades Y personal de limpieza Estoy aquí Por el tema Digamos Tengo una capacidad auditiva Entonces me ha tocado El turno Estoy aquí Porque soy una mamá El lactante Los asambleístas De cincuenta años En adelante Acudieron a esta convocatoria Salí todo Sin novedad Y realmente Esperemos Porque dice Que tenemos De aquí Otra dosis más Y hay que esperar Dentro de 20 días Que la segunda dosis Con eso se completa Según lo que me han manifestado Los médicos Sobre el proceso Los legisladores Consideran Que no se están Saltando la fila De ninguna manera Porque la asamblea Tiene que funcionar Eficientemente No Y el sistema telemático No es el más eficiente Para desarrollar Las actividades De la asamblea Y aquí se necesita La presencia De los 137 asambleístas En el pleno Del parlamento ecuatoriano Se estima Se estima que el resto De personal Que corresponde A mil funcionarios Sean vacunados La próxima semana Mientras tanto Hasta que culmine El proceso De vacunación La asamblea nacional Trabajará Semipresencialmente Informó Valeria Navarro La empresa privada En el marco Del plan de vacunación Que impulsa El gobierno Donó 100 mil Mascarillas Y 5 mil Batas quirúrgicas Esto para el personal Encargado de esta actividad Desde el Ministerio De Salud Se pretende Con el apoyo Del sector privado Inmunizar Hasta en los centros Comerciales Enhorabuena Si es así Maravilla Veamos En el hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi Que autoridades Gubernamentales Encabezadas por el Vicepresidente De la República Alfredo Borrero Entregaron Una donación De la empresa Privada De mascarillas Y batas quirúrgicas Se trata De la iniciativa Solidaria Unidos por Ecuador Existen 100 mil Mascarillas Y 5 mil Batas Para la protección De todo el equipo Médico El vicepresidente Borrero Indicó Que se trata De un trabajo Conjunto Y que este Es tan solo El inicio En beneficio Del país En gobiernos Anteriores Cuando se hablaba De lo privado Y de la producción Era una mala palabra Nosotros consideramos Esta simbiosis Entre lo público Y lo privado Es lo que lleva A los países A mejores caminos A mejores derroteros A combatir El desempleo A combatir Las enfermedades La falta de asistencia O la falta De educación Añadió además Que estas donaciones Serán distribuidas De manera transparente Un proceso Mediante el cual Ustedes Donantes Sepan Conozcan El destino De las donaciones Porque el destino De las donaciones Tiene que tener Una ruta cierta Desde las autoridades Indican Que se pretende Agilizar el proceso Y desde el comité Empresarial ecuatoriano Buscar así Una reactivación Económica Bueno Los insumos Que nos ha pedido Son todo el equipo De protección Para todo el personal Médico Y especialmente Jeringuillas De los diferentes tipos Para las diferentes vacunas Se está coordinando Entonces afirman Para así Inmunizar a la población Sí Nosotros estamos Coordinando con ellos Para que las vacunaciones Sean realizadas En lugares amplios Y bien ventilados A millones de ecuatorianos En centros comerciales En explanadas En parqueaderos Para julio y agosto Se tiene previsto Millones de dosis A disposición De la ciudadanía Estamos hoy recibiendo 108 mil dosis De Pfizer Y en las próximas semanas Seguiremos con ese Rivo de Pfizer Informo Marilín Caramilló Plan de vacunación 9-100 Este miércoles 23 de junio Todas las personas De 60 años Cuya cédula Termina en número par Están agendadas Para la vacunación Contra el COVID-19 Los pacientes De 40 a 44 años Quienes presenten Enfermedades agravantes Pueden acudir Al centro de vacunación Asignado por el Ministerio de Salud Con un certificado médico Recuerde que puede Revisar su punto De vacunación En la página web Dispuesta por el Consejo Nacional Electoral Gracias por continuar En nuestra sintonía Amigos televidentes Tenemos más noticias El Ecuador Al haber firmado Nuevamente El convenio Del CIADI Garantiza una mayor Confianza a nivel Internacional Pues con ello Se retoma la seguridad Jurídica de las inversiones Por otro lado Hay quienes apuntan Que la adhesión A este instrumento De arbitraje Internacional C de soberanía Jurídica Situación que se marca Como inconstitucional El convenio Del CIADI Centro Internacional De arreglo De diferencias Relativas a inversiones Del cual el Ecuador Volvió a ser parte Contribuiría a traer Hacia el país Nuevas inversiones Hacia los sectores Productivos Esto es fundamental Porque nos permite Retomar nuevamente La seguridad jurídica Que necesitan Las inversiones Y que necesitamos Abordar con nuestros Principales socios Comerciales Para poder establecer Lazos de negocios Bilaterales Pero en concreto El CIADI No es otra cosa Que un arbitraje Internacional Que en el caso De controversias Con el Estado ecuatoriano Podría activarse Para brindar Un proceso independiente Y técnico Este tipo de mecanismos Le permiten dar Ese horizonte De previsibilidad A los inversionistas Para que puedan establecer Relaciones más estables De negocios Y es por eso Que para el sector exportador Por ejemplo Es fundamental Porque esta es una De las llaves Importantes Que va a permitir Que podamos entrar Con mucha más seguridad A la negociación De acuerdos comerciales Con los grandes socios Con los que al momento No contamos Con ese instrumento Del CIADI Ecuador Se desprendió En el año 2009 Según expertos Su reingreso En 2021 No es factible Por la misma razón Que se desligó Hace 11 años Eso es que el instrumento Tiene vicios De inconstitucionalidad En este caso Lo que las noticias Nos dicen Es que la Embajadora En los Estados Unidos Firmó por sí Ante sí Haciendo caso omiso De la norma Constitucional Entonces Es lamentable Porque la constitución No está Como adorno Sino para cumplirla A lo que se refiere Borja Es al artículo 422 De la constitución De la república Manifiesta Que no se podrá celebrar Tratados O instrumentos Internacionales En los que el estado Ceda jurisdicción Soberana A instancias De arbitraje Internacional En controversias En controversias contractuales O de índole comercial Entre el estado Y personas naturales O jurídicas privadas Razón por la cual La corte constitucional Deberá pronunciarse El hecho de que seamos Parte Y seamos miembros Al igual que Más de otros 120 países Al interno del CIADI No necesariamente Está implicando Que en este momento Tenemos un contrato De inversión O un tratado Bilateral de inversión Que hace que se ceda Ese nivel de jurisdicción Dependiendo de aquello También podría ser La asamblea nacional La que se sume Para la aprobación De este instrumento Pues el artículo 419 De la constitución Manifiesta que la ratificación O denuncia De los tratados Internacionales Requerirá la aprobación De legislativo En el caso de que Atribuyan competencias Propias Del orden jurídico Interno A un organismo Internacional O supranacional Informó Javier Rosero Los pequeños productores Del Ecuador Miran con optimismo La reactivación económica Y creen que Para incrementar Las posibilidades De crecimiento Es necesario Generar incentivos Para los productores No tradicionales A fin de que se amplíe La gama de exportaciones Le contamos La crisis sanitaria Y económica Causada por el COVID-19 No detuvo Las exportaciones No petroleras Según información Del Ministerio De Agricultura En el 2020 La balanza comercial De este sector Experimentó Un crecimiento Del 37.5% Puedo hablar De la mora De la pitajaya De la naranjilla De la granadilla Que tienen un potencial Inmenso De crecimiento En los mercados Del exterior A decir Del ministro De producción Comercio exterior Inversiones Y pesca Los acuerdos Impulsados Por el gobierno Con diferentes Países De instituciones Permitirán Ampliar Aún más Las posibilidades De crecimiento Económico De los productores Artesanales Trabajar Directamente Con metodologías De competitividad De innovación Con los diferentes Sectores En una estrategia Que le vamos a Denominar Estrategia De clústeres Productivos Esto es algo Que ha permitido En Europa Y en buena parte De América Latina Sacar adelante La competitividad Sectorial Sin embargo Productores Y analistas Económicos Consideran Que los tratados Internacionales De libre comercio No siempre Se adaptan A la realidad Particular De los países El Ecuador Tiene que entrar En las condiciones De los tratados De libre comercio Con ellos En donde no hay Ninguna Condicionalidad Que le permita Al Ecuador Poderse proteger Un mecanismo De defensa De los pequeños Productores Apunta el economista Marcelo Varela Es la creación De incentivos Fiscales Dinero barato Asistencia técnica Maquinaria Equipo Eso les va a hacer Abaratar los costos Los productos No tradicionales Han funcionado Como un escudo Protector Para la economía Nacional Lo cual se traduce No solo en más dinero Sino en nuevas Y más amplias Posibilidades De trabajo Para los ecuatorianos En Quito Informó Álvaro Terán Y mucha atención Se incrementan Los casos De dengue Hemorrágico En la zona 8 Que comprende Guayaquil Durán Y San Borondón Los más afectados Son los niños Y los adolescentes Conozcamos más En la siguiente nota Esta adolescente Esta adolescente De 13 años Lleva 3 días Internada En casa Presentaba Alta temperatura Dolor abdominal Y sangrado Por lo que su madre Decidió llevarla A un hospital Teníamos entendido En el hospital En el hospital En el hospital En el hospital El paciente En el hospital 21 la cifra La cifra De la acumulación De basura Aguilera Entonces dice Que hay un solo doctor En este hospital Que pena Que atención Que nos dan Aquí a nosotros Raúl Mesa Trabaja Hace 23 años Para el MSP Es conductor De la unidad Móvil Pero hace dos meses Colabora en la vacunación Porque el vehículo Está parado En el estacionamiento Del hospital Porque no hay batería Terminó Su ciclo Ya terminó Y las llantas Que no voy a salir Mientras no se compran No se compran No se quiera Esta ambulancia Recién había salido De la mecánica Pero al parecer Nuevamente presentaba Problemas Por ello El mismo director Del distrito Decidió dar una vuelta Para constatar su estado Me tocó ir a probar Y estamos ya Con nosotros Operativos Volviendo al interior De la casa de salud Dañados están La máquina de anestesia Acondicionadores de aire Un ventilador mecánico Entre otros equipos Necesitamos una atención De calidad y calidez En nuestra institución Tenemos el material humano Nos faltan las herramientas Para trabajar El presidente del sindicato De trabajadores de la salud Asegura que el problema Viene desde hace tiempo El director del distrito Ventanas Quinsaloma Aseguró que el hospital Será repotenciado Tres semanas Es lo que dura El proceso en el CERCO En cuanto a insumos El hospital Jaime Roldós Estaría en un 95% abastecido El funcionario Instó a la ciudadanía A denunciar En caso de una mala atención O cobros indebidos En el hospital Aún hay mucho por hacer Especialmente en la recuperación De ambulancias Que están retenidas Por deudas impagas De años atrás Desde los ríos Informó Odette Camacho Al retornar en México Un ataque armado En un taller mecánico Deja como resultado Siete personas fallecidas Estas y otras informaciones Le contamos al retornar Preste atención Los puntos de vacunación En el centro de Quito Son los siguientes Casa Somos San Marcos EQ911 Y Coliseo De la Universidad Central Del Ecuador Es un crecimiento El restaurante ¡Gracias!